Aventura musical, dice Y no les da las chicas guapas Chicas solteras Vamos a la pista, vamos a la pista Somos a bailar, somos a bailar Venga, venga, venga Oye, qué sabor, qué sabor Debo resignarme a que no esté Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Mira mi amigo, ya no lloraré Báilalo, báilalo Feliz vaya bien Feliz vaya bien Feliz vaya bien No te extrañaré Quédate con él Feliz vaya bien Feliz vaya bien No te quieras viciosa Tanto lloraré Aunque yo te extrañaré Quédate con él Y llegó el sabor Y llegó el sabor Para mi gente bailadora Vamos a la baila Vamos a la goza En Coyo me habla En Coyo me habla Y donde están las chicas solteras Chicas solteras Arriba las chicas solteras Arriba las chicas solteras Arriba las chicas solteras Arriba, 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 arriba Y así se baila En Coyo me habla Qué ritmo, qué ritmo Y el suelo va Para ver Que animación es El lugar Desde San Juan Los Obrindán Música 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 Feliz vaya bien, feliz vaya bien Eras viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Eras viciosa, ya no lloraré ¡Ay, ay, ay! ¡Rico, rico, rico! ¡Con sabor a sonido! ¡Y cómo la baila! ¡Cómo la goza! ¡Aventura musical! ¡Aventura musical! Tengo a tu mesa de la verdad Aunque no me creas Siempre tenga nieve Tú no eres feliz y yo lo sé Porque fue el primero Que te hizo mujer ¡Gatate con él! 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 ¡Vámonos, amores! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rico, rico, rico! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos!